Hola, soy Ángel, buen día. Soy el fundador junto con mis socias Isabel y Laura de un portal de venta de Internet que se llama iqiora.com iqiora es el e-commerce capaz de entregar instantáneamente todo tipo de productos. Damos un servicio a través del cual la gente puede tener sus compras por Internet en menos de una hora. ¿Cómo lo conseguimos? Pues asociándonos al detallista local de cada ciudad. Cada vez que recibimos una visita en nuestro portal, esta visita se identifica de la ciudad de la que procede y le presentamos los productos a los cuales tiene acceso. Evidentemente, si está aquí en Barcelona, le vamos a presentar todos los productos disponibles dentro del área metropolitana de Barcelona. En el momento que recibimos un pedido, lo tramitamos con el detallista, mientras el detallista lo está preparando, el mensajero está llegando a la tienda, lo recoge y lo entrega directamente en el mismo proceso, directamente en casa del consumidor. Resultados espectaculares. En Zaragoza, por ejemplo, hemos llegado a entregar helados, pero también entregamos helados a domicilio, en menos de 22 minutos. Dar el salto a una gran ciudad como Barcelona o Madrid para atestar que efectivamente el modelo también funciona. Estamos contentos porque de momento los resultados en Zaragoza es que la mecánica funciona, el modelo de negocio tiene sentido, es viable y en eso estamos. Hoy acabamos de presentar en el Seed Rocket. Estamos muy contentos. La verdad es que la semana pasada, cuando nos invitaron, prácticamente no nos lo creíamos. Es una grandísima oportunidad y de hecho lo hemos disfrutado mucho, el escuchar a todos los mentores y a toda la gente que nos ha dado muchísimos consejos. Al final son empresarios de los primeros espadas del sector de e-commerce en España e incluso también a nivel internacional. Vamos, para nosotros, un lujo. Gracias.